¡Bendiciones! Good News inicia el año 2015 cargado de noticias que edificarán sus vidas. ¡Bienvenidos! Este lunes 12 de enero se reactiva la Academia de Jesús. Enciende tus motores y llénate de sabiduría y conocimiento. El martes 13 tenemos nuestra primera macro célula del año. El liderazgo es influencia. Activa tu grupo vida y llenemos este lugar de personas sedientas de Dios. Es un nivel de gloria. Es un nivel mayor. Es un nivel de unción. Es un nivel de alcance. Es un nivel en el que vamos a comenzar a caminar en este tiempo. Veremos su gloria. Veremos su favor. Vamos a ver a que va a la entrada, a la salida. Lo vamos a ver en la casa. Lo vamos a ver en la familia. Lo vamos a ver en el negocio, en la empresa, en el trabajo. Dios se mete en tu vida. Iniciamos este año bajo cobertura apostólica. Es por esto que tendremos en nuestra casa a nuestro apóstol Santiago Ponciano. Del 29 de enero al 1 de febrero. Pero ¿cómo estaremos durante todo este fin de semana? El jueves 29 a las 7 de la noche tendremos una conferencia para líderes de células, timoteos y líderes de áreas de trabajo de nuestra congregación. El viernes 30 a las 7 de la noche la iglesia completa podrá ser edificada por la palabra que Dios trae a nuestras vidas. Pero esa bendición continúa el sábado 31 de enero a las 9 de la mañana, donde todos estaremos aquí para ser empoderados con esta palabra de inicio de año. Y el domingo terminaremos ese fin de semana en nuestro servicio a las 10 de la mañana, siendo este el super domingo del mes de febrero. Así que ya sabes, nuestra visita apostólica del 29 de enero al 1 de febrero con nuestro querido apóstol Santiago Ponciano. Recuerda que nuestra congregación se encuentra en las redes sociales. Nuestros pastores Alfredo y Lilian Vargas te empoderarán con cada una de sus frases y con cada uno de sus posts. Recuerda dar like a sus páginas para que seas bendecido. De esta forma llegamos al final de esta edición de inicio de año de Good News. Te bendecimos y nos vemos en la próxima.